Consecutivamente estas personas de la tercera edad reciben dotación de alimentos por parte de la Pastoral Católica de San Francisco Gotera. En la misa de la parroquia se pide a las personas los feligreses, porque en estos tiempos que ven que todo está tan difícil, estas personas necesitan que se les done alimentos de perecederos para poderles hacer su canasta básica. Para ayudar a estas humildes abuelitas, la Pastoral pide a través de las homilías a personas y empresas que hagan sus aportaciones. A veces acudimos a donantes que tenemos nosotros por nuestra propia parte, que nosotros nos movilizamos para que nuestros hermanos puedan tener esa canasta y puedan ser subsidiados, porque ya sabe el tiempo que estamos pasando y ellos son hermanos de la tercera edad que no tienen quien por ellos. Muchísimas gracias a ustedes. Hay respuestas, pero a veces nos vemos en la necesidad de hacer actividades porque no hay mucho viver. Hacemos un llamado a las personas de buen corazón para que hagan ese donativo a las personas que más lo necesitan. Las necesidades son muchas en los humildes hogares de este municipio, por eso cada cierto tiempo las personas de la tercera edad llegan al convento a recoger la dotación alimenticia. Me dan arrocitos, frijolitos y aceitillos para freírlos y otras cositas. Ustedes que tienen, traiganlos los viveres. A lo que más hacen alusión las miembros de la Pastoral Católica y Beneficiarias es que las personas y empresas hagan sus donaciones para fortalecer el programa de ayuda. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.